Hola, soy Iago López, médico de mi familia del Centro Médico Pontevedra. ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero tú! ¡Ve aquí, no te escape! Hola, soy Iago López, médico de mi familia del Centro Médico Pontevedra. Bueno, pues estos días se cumplen 5 años de la publicación del primer vídeo de este canal de YouTube y lo que iba a ser en principio, pues un canal modesto, con consejos sencillamente para pacientes míos y también algo de publicidad para nuestro Centro Médico, pues en algún momento, por algún motivo, pues dio el salto a la fama y empezó a ser visto, pues, por muchísima gente. No, en realidad no nos están viendo cuatro patos, pero fueron muchísimas más personas de las que yo inicialmente esperaba y que nos dio un poquitín más de carga de responsabilidad en el canal y que hizo que empezásemos a tener un poquito más de cuidado con la calidad de la producción de lo que íbamos haciendo. Sobre todo es una amenaza a partir de los 40 años. Es verdad que hay ciertos tumores que no respetan... Y ya sabéis que precisamente desde que tenemos un poquito más de cuidado con la producción empezamos a tener un montón de escenas descartadas con las cuales solemos hacer los vídeos de aniversario del canal. Desgraciadamente, este año, con la tremenda carga de trabajo que he tenido, pues prácticamente no he grabado ningún vídeo y eso ha hecho que también haya muchas menos tomas falsas. Aprovechad lo que tenemos aquí. Pequeña, mona, mona vuestrezona. Pero bueno, este año es el quinto aniversario y tampoco hoy vamos a quedarnos sin grabar un vídeo recopilatorio. Y para compensar la falta de tomas falsas, pues vamos a añadir algunos datos un poquito menos conocidos que dan una idea del trabajo que hay por detrás del canal. Y aprovechando que tenemos aquí a nuestra troll voluntaria que protagonizó un montón de nuestros vídeos y que además vivió algunas escenas de máximo peligro y que incluso protagonizó involuntariamente a veces polémica en el vídeo del dolor abdominal porque la gente veía que ponía una cara así como... durante el vídeo y que pensaban que le estaba doliendo la barriga verdaderamente o que estaba verdaderamente incómoda. Pero creo que había una explicación un poco distinta de por qué ponías esas caras de mono en el vídeo, ¿no? Intentaba no reírme porque hacías un poco de cosquillas. Un poco de cosquillas. O sea que tienes cosquillas alrededor del ombligo. Y después vamos a verlo. También podemos aprovechar para recordar todos los experimentos que hicimos con distintos programas y sobre todo cuando pensamos que tal vez sería una buena idea grabar nuestros vídeos delante de un croma. O cuando pensamos que tal vez el mostrador de nuestra recepción podría ser un croma. O cuando pensamos que los gorros quirúrgicos y los campos quirúrgicos podrían ser un croma. Y todo ello con los resultados de primerísima calidad. Y todo ello con los resultados de primerísima calidad. También cuando me descubriste el programa Vender y todas las posibilidades que tenía y aprendí a dibujar un glóbulo rojo y descubrí que dibujar un glóbulo rojo era una tarea divertidísima y que para dibujar un único glóbulo rojo podría invertir solamente 10 horas de trabajo en conseguirlo. Era algo, una rentabilidad impresionante. O incluso hacer una tacita con el logotipo del centro médico que girase así y que una maravilla todo. Y por supuesto cosas muy aburridas que no le darían jugo al vídeo. ¡Gracias! 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 Y os decía al principio que este año he grabado muy pocos vídeos, lo cual es cierto. Pero tengo dos buenas noticias para vosotros. La primera es que este año, como todos los demás años, este edificio sigue en una obra de mejoría constante con lo cual nos ha dado excelentes momentos de tomas falsas. ¡Ay! Te quito las ganas de vivir. No acabaréis la hora en la vida. En la vida. Y la segunda es que con tantísimas horas de consulta tengo tal grado de deterioro en mi cabeza que cada vídeo que he grabado me ha dado para muchísimas más tomas falsas. Así que si queríais tomas falsas, vais a tener tomas falsas. ¡Adelante! ¡Hola, buenos días! ¡Bienvenida a los estudios centrales de Torre España! ¡Qué susto! Nada, cítate aquí. No sabía yo que montabas tanto tanto, ¿eh? Bueno, esto es un canal prestigioso que son todo el mundo hispanohablante. Esto hay que hacerlo con una seriedad máxima. Pues mira, ponte por aquí este cacharrito en cualquier... ¡Jajajaja! No habría sido posible la realidad. Y sin los cuales no habría sido posible... y sin los cuales no habría sido posible realizarlo. Me despido vosotros. El año pasado hacíamos... Joder, la puta moto. Venga, que rugir. De verdad. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción así en plan... En plan, hola. ¿Te has preguntado alguna vez qué tal, tal, tal? Y después ya damos paso a la entrevista porque vas a ir en plan... Tengo miedo a que vente la risa, tío. Pero lo primero que me interesa saber es... Joder. Esa c***. Esa c***. Esa c***. Esa c***. Con respecto a esas enfermedades, ya un poco... Con respecto a esas enfermedades mucho menos frecuentes de las que hablábamos, es decir, una inmensísima mayoría de los pacientes que tengan un carcinoma folicular o un carcinoma folicular, es decir, una inmensísima mayoría de los pacientes diagnosticados de un carcinoma folicular o de un carcinoma o papilar van a superar la enfermedad. Pensarte bien en neurológica. Déjame mirar que me acaba de entrar mal rollo a ver si hemos grabado o no hemos grabado. A ver si emociona bien. Ay, por favor. Y por supuesto, cosas muy aburridas que no le darían jugo al vídeo. Y ya sabéis que la tradición es que todos los hagan... Y ya sabéis que precisamente por eso, por... Y os decía al principio que este año he grabado muy pocos vídeos... Y como os digo todos los años, gracias a todos los suscriptores del canal que un poquito también os dais de comer. Y a los que veis nuestros vídeos pero no estáis suscritos, gracias también... Pero menos. Y por último, para los que seáis de Pontevedra, os recuerdo que esto nació como un canal de propaganda y sigue siendo un canal de propaganda. Y que según este estudio de la TANEDBOLS University, en Centro Médico Pontevedra los médicos atienden con un 0,12% más de amor que en el resto de los centros médicos. Y eso es un detalle a tener muy en cuenta a la hora de elegir un centro sanitario. Y me despido de vosotros hasta el próximo vídeo y un saludo. ¡Gracias!